Buenas tardes, buenas noches, que tal estáis chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que les estoy dando a los vídeos. Gente, un Abel y un 20-20, también dicen en Tik Tok, eh. Eh, eh, eh. Está pasando. Entro lo alto. A ver. Purity. ¿Y me da? Ah, y me da velocidad, tío. Y me da velocidad, tío. Dame daño, tías. Qué sinvergüenza. Y me da velocidad, tío. Qué sinvergüenza, eh. Pero sinvergüenza total, eh. Y me da velocidad, tío. Me ha dado el daño y vamos. Ojalá, tío. Tatuajes son... un poquito de todo, ¿no? Uno es una brújula, otro es un bufón, ¿vale? Con unas cartas y un dado que... Hay que... A veces, depende de cómo te trata la vida, es un todo o nada, ¿no, tío? Dedicarte algo y ir a por ello, ¿sabes? Y la brújula por el tema de los viajes, ¿no? Que me encanta hacer viajes, tío. Y... Me gusta la aventura. Me gusta la aventura, tío. ¡Colazo! ¿Dónde iba, cojones? ¿Dónde iba, cojones? Vale, vámonos. Por lo menos uno me ha dado otro ítem de velocidad, tío. Vale. Vale, buena. Menos mal que lo congelas, tío. Qué frío, dice. Sí. Uh, Diarmic. Vale, 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 vale. A ver si... No sale... Muchos pickups, tío. Y aquí, a lo mejor... Puede ser... Importante, ¿no? Va haciendo el fresquibri, ¿no? Me gusta el fresquibri... Fresquibri... El Sacre... El Sacre Orb. Mirarlo en mi canal de YouTube. Lo de hace rato, Infinity, ¿cuánto tiempo me estima? Si solo tengo 26 de uno Mínimo tres meses Para hacerte la Infinity mínimo tres meses, chavales Yo tengo por mes, por el tema de las dailies, chavales Por el tema de las dailies, tío Que hay un logro que hay que participar en 30 dailies Y no puede hacer los tres a la vez Uy, casi me da el cabrón, eh Casi me da el cabrón, tío Yo he dicho el mínimo He dicho el mínimo En un mes es muy difícil pasarse una chiva No es fácil, tío ¿Sabes? Depende de la hora que le eche también Y depende del tiempo que tengas, tío Depende de muchos factores, ¿no? De muchas cosas Y... Pero sí que el mínimo son tres meses Tampoco hay gran cosa, ¿no? A ver... ¿Podría estar aquí? Correcto Vale Vamos a romper aquí Nada Y vamos a hacer... Vamos a hacer una cosa aquí ¿Sabes? ¿Sabes? Y ala Treinta y dos monedas Que no está nada mal, tío Y así aprovechamos... Esa carta, ¿no? Better pacto Me encanta, chavales No está nada mal, tío Y va a montar aquí Better pacto, eh Buena, Kake ¿Qué tal? El pacto perfecto, tío Vale Aquí está la tienda En la sala del tesoro Y... El desafío, tío No, lo que acabe No, lo que acabe La tienda Vamos a conseguir En la sala del tesoro No, como no Vamos a conseguir En la sala Vamos a conseguir No, yo Cuando me erklären classic Buena jugada, eh Hemos hecho ahí, tío Y... Habrá que me quiero llevar esto también, tío Vale Bueno, un ítem más de daño Perfecto, tío Me está gustando lo que... Lo que está apareciendo, tío Coño, qué susto me he pegado con ese Ahí está, fuera Al carajo Vamos a buscar Vamos a buscar que tengo... Este ítem me gusta Este activo me ha salvado de... De mucha run, eh Habrá una versión de Android No tengo ni la más remota idea, amigo No tengo ni la más remota idea, tío Buena, Cristian, ¿qué tal? Llegando, acompañando un rato, Wati Antes de la chamba Grande Bienvenidos todos, gente Bienvenidos, tío Ahí está Ahí está Dañito Vámonos, chaval Al final un buen piso este, eh Hace un montón que no había esta sala ¿Cuál? ¿Qué sala, tío? La del error Ah, esto... Esta es la super secreta en verdad Esto es la super secreta No es la sala del error, error ¿Vale? La sala del error es cuando te llevas a otro piso Vale Me lo llevo Sí, tenemos más tías Buenas, Leandro ¿Qué tal? No me fío, vamos No me fío, tío Mira, recuperamos lo que hemos usado antes ¡Bom! Ahí está A ver, ¿qué sale aquí? Decir No Llego 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 Salió caldo cuando vi dos Cuando vi dos, ¿qué? Cuando vi dos, ¿qué? No me he enterado No me he enterado Compañero ¿Vale? Los dos voces juntos ¡Ah! Uy, cuidado Se puede venir gente Hay que buscar la secreta Ahí está Vamos gente Se viene Se viene Se viene Oye La pala Vale Me gusta Pillamos esto ¿Y me lo llevo? Sí Escala con el daño Correcto ¿Qué onda gente bonita? ¿Qué tal Lucas? Todo bien Todo bien La goma Nada No lo quiero pillar Vamos a pillar rango Venga Y aquí La magia Vámonos 15 de suerte Como han salido Esas lágrimas Como han salido Esas moscas E igual Este ítem El del topsy También aumenta Con tu Con tu daño Hostia ¿Dónde está el boss Tío? Un saludo ¿Llego tarde? No Todavía tenemos contenido Que hacer Ahora Vamos a jugar ahora A otro juego de terror Vamos a jugar A Quiet Place Quiet Place Con la armónica Ya se vale Los pastos ¿Para cuándo? Es o no ¿Eh? No sale Pues estas moscas Si vergüenzas son A este si le voy a dar Porque le va a dar Más porcentajes De ángeles Y le va a bajar Pacto Otro Temperance Tío Vale Temperance Temperance Ahí está Vamos Recuperame un poco ¿T cooling vezes? Depende A uno De in отвечación Si tele doses Esa estás ¿Estas Tenden Vale, voy a esperar, ¿vale? Porque realmente no tenemos... No tenemos una sinergia o una lágrima que diga, vale, me lo pillo, ¿vale? No vamos fuerte, que digamos. Entonces, espérate. Vamos a esperar. Y vamos a ver qué pasa, tío. Mira, encima la cola de Guppy. ¿Responde en los comentarios? Sí. Espero darte cuenta que tenemos tres shots, ¿vale? Si veo que el shot de Twitch está un pelín... ...calmao, ¿vale? Está un pelín calmado, pues os puedo leer los demás. Pero prioridad que tengo yo es en Twitch, chavales. ¡Ah! Vale, nada. Hacemos así. Hostia, ¿eh? Que pronto vuelve tú para atrás, cabrón. Ya lo ve. No es recomendable por cómo estamos yendo a pillarse eso y mil, ¿eh? Que dice, ¿cómo está? Hoy no te cueles, ¿vale? Que hoy está cerrada la ventana. Porque hoy hace viento. Puede que sí, me lo pille. Puede que sí, me lo pille. Puede que sí, me lo pille. Tenemos... Posibilidad de salvarnos. Es que me gusta, tío. ¿Qué hace Genesis? Lo vais a ver ahora. Lo vais a ver ahora, chavales. Y ahora es ir a comprar las cosas. Buen trinquedo Estoy buscando la secreta, tío Que no sé dónde coño está Pues nada, chaval Vamos Sí, cuidado Hay tantas cosas en la tienda ¡Hombre! ¡Sebu! ¡Qué hay ser, tío! Si te quedas, Sebu Después de esta run Vamos a jugar al Quiet Place Con una armónica en la boca, tío ¿Qué te parece? ¿Te gusta o qué? Tiene ahora la charla No lo vieron los de Lurkits ¿Eso qué es? Los de Lurkits Y no me quiero espolear Ah, claro Entonces nada Entonces no lo veas No lo veas Al carajo Pues ya está Bueno, subiré los clips Y ya está Muchas gracias a esa gente de TikTok Ah, vale, vale Yo es que tenía dinero ya acumulado En Play Tenía dinero acumulado en Play Y lo pillé para Play Y lo pillé para Play ¿Sabes? No, 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 no Ya está Ya no quiero Ya no quiero, tío Ayer ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Con ayer Correcto Han puesto parajas Del Isaac En el palatro Y lo vi Lo vi Lo vi La reina de corazón Y todo eso La parte de corazones Es de Isaac, tío Esto hay que llevarlo Chavales Tener prioridades Tener prioridades Tener prioridades ¡Haiu que tener prioridades! Chavales Entrar Tener prioridades Chavales Tener prioridades al Pino Suena Tener prioridades Tener prioridades ¡Ay, sí! ¡No! ¿Cómo vas a eso, niño? Vale, para. Y huesos del tirón. Los acentos por Genesis se valen, Genesis se queda. A no ser que salga ahora una mochilita guapa. A ver, un momentito. Vamos a hacer una cosa. ¿Y ahora? Me llevo yo esto aquí. A ver. ¡Ah, también te da el carbón! ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza, tío! Vale, vámonos, gente. Vámonos. Pero te va a enfadar con... ¡Yi! ¡Ay! ¿Has visto lo que puse en grupos, Ebu? Ese juego de terror jugando al... Jugando con la armónica, tío. Vale, fuera. Pero bueno, carbón no está nada mal, ¿eh? Llevando soy, soy mil, tío. Por eso, gente, hay que tener prioridades. Lo siento por Genesis, tío. Mira, damos un mal daño. Mira, hemos recuperado el daño de lo que perdimos con la seta esa. Un repetipisos. No me hace falta repetipisos aquí, tío. Yo me voy ya. Yo me voy al carajo ya de aquí, ¿sabes? Fuera. ¿Olé? Más velocidad de tiers también. Que nunca viene mal, tío. Mira, 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 mira. Mira cómo se va eso. Mira, mira, mira cómo se va eso, tío. Otro hanged man. ¡Al carajo! Dios, no veo cómo está oscureciendo, ¿eh? Tiene pinta de que va a caer una buena hora, chavales. Nada, vámonos. Porque hay que tener prioridades. Hay que tener prioridades. Prefiero el reloj antes que Genesis, claro. Si voy un poco más seguro, me llevo yo a Genesis. Pero no voy seguro al 100%, ¿sabes? Y si mi cabeza no cabe que no vamos seguro, tío. ¿Qué cabe? No lo me doy, tío. Toma. Adiós. estoy concentrado chavales genesis te lleva a una sala te lleva a una sala donde te quita todos los ítems que lleves a cambio de cada ítem que te quites tiene opción de elegir otros tres ítems si tú por ejemplo llevas 30 ítems obtiene cada ítem una opción de llevar otros tres ítems nuevos de elegir una entre tres ítems 30 veces entonces te cambia la pool completa entonces por ejemplo lo puedes hacer antes de que te maten por ejemplo una forma de salvarte en la de la ran tío chavales que va a ver a topuria hoy quien va a ver el madrid basa hoy aquí Thomas Ahora hago yo así ¿Madrid o Barça? Yo digo que Madrid Yo no sé si iré al VAR o a casa de mi tío Relajadito a ver el fútbol Por ahí me va en casa a tu tío, ¿no? Es que os lo dije Lo hemos estado hablando antes No voy a ir con Bazo hoy, ¿no? Hoy es día completo Ver al Wati, ver luego el furgo Y luego ver la pelea de Tucuria Cuidado Es un bombazo Vaya maratón, ¿eh? Tal cual Vaya maratón, tío Cuidado Hostia, libra Venga, vamos a pillarla 15 de daño, ¿eh? No está nada mal Nos ha dado 15 de daño Con 8 de tías, ¿eh? Muy bien Segundo por día El combate va a durar 20 segundos Así que tampoco será un combatazo Para que le bajen los humos Para que le bajen los humos Al otro, ¿sabes? Hombre, yo la verdad es que a mí me gustan los combates De hecho, que Estén los dos igualados, ¿no? A mí me gusta eso, tío Y que haya un caos En la En la última ronda, tío Así de improvisto, tío Pero eso es muy difícil Que suceda, claro Eso es muy difícil Que suceda, tío Eh, también, es verdad En la conferencia Que estaban ahí Pensándose los tíos y todo eso Habló uno Que también es peleador Que no tiene ni manager ni nada Y ha tenido los santos cojones, chaval Y ha tenido los santos cojones De decir Mira, Dana Que voy un 9-0 Aquí nadie me gana No sé qué La conferencia La Gamergy Ese, ese Que Que yo no tengo ni manager ni nada Dame una oportunidad Para pelear En la UFC No sé qué Y dice ¿Qué peso eres? Peso ligero ¿Y cuánto llevas? 9-0 Y no tengo ni manager ni nada Dame una oportunidad Y le dice Ven Eso es tener cojones Eso es buscar oportunidades Tío Él es el que organiza todo El que organiza las peleas Vamos Dice Ven Que te van a dar de host Ahí está ¿Qué tal, Reya? ¿Dónde estás hoy? ¿En? 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 Dale like Compartir el canal Suscribirse Y que estéis ¡Esc